Tu eres mi vida, tu eres mi todo Ven conmigo, quiero amarte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tu eres la dueña de mi cariño Tu eres mi quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes mi dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado que quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que te mueras Tu vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que te mueras Tu vas a ser mi amor Y echa el sentimiento mundial Tu eres mi vida, tu eres mi todo Ven conmigo, quiero amarte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tu eres la dueña de mi cariño Tu eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes mi dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado que quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que te mueras Tu vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que te mueras Tu vas a ser mi amor